Hola, en este polimedia vamos a hablar de los portales específicos de información. Con portales específicos de información me refiero a webs que recopilan información temática sobre una especie de enciclopedias interactivas. La mayoría están en inglés, la primera que vamos a ver es una que se llama howstuffworks, que se escribe así, howstuffworks.com. Está en inglés y es una especie de los libros típicos que podríamos encontrar de pequeños de cómo funcionan los coches de fórmula 1 o cómo funciona una grúa, cómo se construye un edificio que estaban llenos de ilustraciones, sólo que en este caso con más información. Por ejemplo, vamos a buscar how car engines work, aunque aquí tenemos muchísimas, pues, cuánta potencia, o sea, cuánta energía consume el mundo, o las diez bellas científicas y teorías que deberías saber, o diez maneras completamente equivocadas de utilizar comas, pero bueno, hay montones. Y aquí tenemos categorías, que sí, aventura, coches, cultura, entretenimiento. Como vemos, con las herramientas de traducción automática de Google, y nos ha detectado que la página está escrita en inglés, podríamos pedirle que nos la tradujera, pues, aunque no sepamos mucho inglés, no tendremos una traducción perfecta, tendremos luego que arreglarla, pero podremos perfectamente saber de qué va el tema. Por ejemplo, vamos a ver how car engines work, vamos a darle aquí, nos saldrán varios artículos, y aquí tenemos sobre motores de coche, sobre la lubricación, el combustible, vamos a ver este más genérico, que también nos lleva aquí a imágenes o a vídeos, pero vamos a ver el artículo completo. Aquí tenemos la foto de un motor, aquí va explicando cómo va funcionando, un motor de combustión interna, qué clases hay, hay un vídeo donde se puede ver el proceso, podemos, tenemos también aquí, poco a poco, aquí vemos un cilindro cortado con el pistón, el combustible, las válvulas, habla, pues, de, por ejemplo, del árbol de levas, crankshaft, creo que es, no, el árbol de levas, no, eso es, el crankshaft no es el árbol de levas, pero bueno, también de todo. Aquí tenemos una animación de cómo funcionan los cuatro cilindros de un coche, por ejemplo, estos serían cuatro en línea, estos serían cilindros en v, aquí serían enfrentados, tenemos de todo tipo de datos, problemas de un motor, nos explica qué te puede pasar, bien, ahí podemos encontrar cientos y cientos de artículos muy descriptivos. Otra que podemos comentar es wikiHow, wikiHow sí que tiene versión en español, esta sería, por ejemplo, que tiene nueve mil manuales, tiene una versión mucho más amplia en inglés, que ahora veremos, pero te permite subir tus propios manuales, aquí, por ejemplo, cómo hacer pan de maíz, cómo poner la mesa para una cena, pero también, si nos vamos a explorar artículos por categorías, podemos irnos a automóviles y otros vehículos, ya siguiendo en la línea, a ver, voy a darle, ahí está, por ejemplo, podríamos ver que hace un motor lo mismo, pero cómo identificar la fecha de fabricación de neumáticos, que es un problema que podemos tener, pues aquí nos explica localizar código dot, describe, descifrar las cifras, etc. Luego, si nos vamos a la versión en inglés, que sería, en vez de es, sería en, sigue la misma nomenclatura que la wikipedia, borramos aquí y veremos que en inglés, por ejemplo, tienen ciento treinta y nueve mil artículos, o sea, hay más de diez veces más artículos, aquí podríamos irnos, por ejemplo, a, en animales y mascotas que es pets, pues teníamos uno de, yo que sé, podríamos ver cómo visitar, cómo, cómo moverse con, con mascotas, como, incluso para reptiles, si se te pierde, el, no sé, sobre pájaros y si lo que te gusta es el visionado de pájaros, tienes montones de, por ejemplo, salud canina, podemos ir aquí, y ver, ayudar a que tu perro pierda peso, que te explica cómo detectar que un perro está gordo, cómo visitar el veterinario, etc. Otra de las fuentes, por ejemplo, howcast, howcast, esta misma, no, perdón, me he ido, me he ido a yhow, vale, pues yhow, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos separado, pues, casa, estilo, comida, cada uno es de una manera, pues, podemos buscar aquí, me parece que, creo que es aquí, no, vamos a ver, aquí tenemos organizado, pues, dinero, podemos ir aquí, sobre el banking online, podemos, pues, explicación de cómo utilizar la banca desde casa, por internet, etc. Vámonos a ver, y la otra, esta, yhow, no, esta es yhow, perdón, howcast, que me la he saltado, howcast, al estar utilizando chrome, pues, puedo buscar directamente la barra del navegador, aquí está howcast, y vamos a ver, por ejemplo, directions without, out, esto se me ha puesto mal, todo, no, se me ha dejado una n, como veis, todo está en inglés, casi todo, este, por ejemplo, es un vídeo de cómo encontrar el norte sin una brújula, pues, esto está todo puesto en vídeos, no son artículos como hemos visto en HowStuffWorks, pero, vamos a quitar el anuncio, y veremos cómo un señor muy simpático nos va explicando, a ver, un momento, que esto tiene muchos anuncios, a ver, aquí mismo, vamos a quitarle el anuncio, vale, y aquí nos dice, por ejemplo, necesitarás un palo, dos rocas, y encontrar el sol, entonces, aquí nos explica cómo poner las piedras, y ver hacia dónde avanza la sombra, y sabemos que va de oeste a oeste, también podemos ver dónde está, en qué cara está la nieve, o ver dónde está el musgo en un, de cómo es de gorda la corteza de un árbol, o dónde está el musgo, pero que no es muy exacto, también, yo que sé, por la noche, la luna, dónde está el norte con la estrella polar, bueno, simplemente es un ejemplo de que hay cosas muy diversas, y luego ponemos el wonder how to, por ejemplo, que es otro, aunque hay muchos más, pero he elegido estos por ser los más representativos, y aquí en el wonder how to, podemos ver, por ejemplo, de matemáticas, no, no quiero hacer login, lo quiero hacer directamente, a ver si me entra, ahora mismo no está queriendo entrar, un momento que es que, ya está, ya estamos aquí, hemos entrado en ciencia loca, pero que es como disparar cualquier cosa desde cualquier sitio con una llamada de teléfono, o como un do yourself lab, algo tú mismo, es como hacer un horno de soldadura por flujo con un tostador. Y bueno, con esto hemos visto unos cuantos, se pueden buscar más, y con esto acabamos el polimedia. Gracias. 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 Gracias.